¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. París desborda de felicidad con el arribo de Messi a la ciudad. Desde su llegada, más de 500.000 camisetas vendidas con el número 30 en la espalda. La cuenta del PSG en Instagram subió más de 5 millones. Su arribo estremece a los ultras parisinos. Al periodismo. Y los jugadores del PSG le han dado un caluroso recibimiento al jugador argentino, pues llega un grupo que lo acoge y lo respeta. Pero más allá de esto, llega para juntarse futbolísticamente con un grupo de amigos, como él mismo lo explicó. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes, que lo conozco. Aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso también hizo mucho para elegir este lugar. Desde Neymar hasta el mismo Sergio Ramos, le dan la bienvenida al astro argentino en este nuevo prometedor proyecto, que quiere arrasar con todos los títulos y, por supuesto, principalmente ganar la tan anhelada Champions League. A la pregunta sobre qué sentimiento le genera jugar con Neymar y Mbappé, ojo a la respuesta de Leo. La verdad que es una felicidad enorme, una locura, como es que recién poder compartir el día a día con esta plantilla que tiene grandísimos jugadores en toda su línea. Por algunos segundos más, Messi siguió hablando de la plantilla, pero nunca fue específico en hablar de los nombres que le habían preguntado. Neymar y Mbappé. Parece algo irrelevante hasta que fijamos la atención en Kylian Mbappé, el jugador que curiosamente solo se pronunció en redes sociales dos días después de uno de los fichajes más estremecedores en la historia del fútbol. Leo Messi evade hablar de Mbappé y Mbappé ha publicado una calurosa bienvenida a Leo Messi idolatrándolo incluso, pero todo esto justo horas después de la bomba que soltó el equipo. Mbappé no quiere jugar en el PSG por la llegada de Messi e incluso se lo habría hecho saber a la cúpula antes del fichaje del argentino. Quizá por esta razón nacerá el que Laifi en rueda de prensa lanzó una advertencia para Kylian Mbappé. Kylian es muy competitivo, crea la mentalidad para ganar. Él ha dicho publicamente que es una equipa competitiva. Creo que ahora no somos más competitivos de esta equipa. No tiene excusa, dicen hacer. Sin embargo, según la información del equipo, ahora Mbappé, después de pedir un equipo competitivo, quiere salir porque su presencia se vería opacada ante la figura de Leo Messi. La información también la da Mohamed Alcabi, empresario catarí que dio por cerrado el fichaje de Messi antes de concretarse y que ahora destaca que Mbappé desea irse para ser el jugador número uno del Real Madrid. ¿Qué les parece? Pueden opinar abajo en los comentarios. Lo último sobre el tema trasciende desde la gacheta de los sport que asegura, Mbappé se pronunciará finalmente el próximo lunes desvelando su futuro inmediato. Es todo por ahora, no olvides seguirnos para ver más contenido del mejor fútbol mundial. ¡Hasta la próxima!